¿Crees que todavía existe gente honesta? Dicen que cada ser humano tiene su precio y cuando vemos las cosas que hacen algunos por amor a la plata, parece cierto. Soy Santiago Paván, esto es Una Luz en el Camino, y hoy vamos a hablar de la honestidad. Un hombre fue a comprar un auto a 200 kilómetros de distancia. Después de hacer la transferencia, ya volviendo a su casa, sonó el teléfono y resultó ser el dueño anterior. En la conversación, le dijo que en el momento de ir a depositar el dinero, se dio cuenta que le había dado 10.000 pesos de más y quería devolvérselos. Hoy en día, realmente parece un relato de ciencia ficción. Otra persona cuenta que hizo algunas compras en un shopping, pero más tarde se dio cuenta que le habían cobrado un 60% menos del valor real. Entonces volvió y pagó la diferencia. El encargado del comercio no lo podía creer y le dijo, esto lo hace uno de cada 10 millones de clientes. Cuando se trata de montos chicos es más fácil, pero ¿y si en lugar de algunos pesos hubieran sido 50.000 dólares, como los que encontró hace poco un chico que salió en todas las noticias? ¿Qué hubieras hecho? Según los noticieros los devolvió y encima cuando el dueño le ofreció 100 dólares de regalo, el chico no los quiso aceptar. ¡Qué ironía y qué contraste, ¿no? Ser o no ser, esa es la cuestión, diría Shakespeare. Hay muchas maneras de vivir y muchas ideas y filosofías sobre la vida. Pero en resumen, estamos jugando en el equipo de los buenos o en el de los malos. O al menos eso es lo que enseñó Jesús cuando en Mateo 7 dijo, Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la encuentran. Jesús habló de dos caminos, no de tres. Los hombres inventaron el tercero, el de la indiferencia y la comodidad. Pero solo hay dos caminos, dos equipos, y en uno de ellos estamos nosotros. La honestidad empieza por las pequeñas cosas. A veces mentimos o tomamos decisiones equivocadas, y después nos justificamos diciendo que era necesario. El tomar atajos, la viveza criolla o la mentira piadosa nunca nos llevan por buen camino. Te propongo que seamos de los que mantienen la honestidad en todo tiempo, para que por medio de nuestro accionar, las personas puedan conocer la luz de Dios que marque su camino. En relación al tema de hoy, quiero ofrecerte la revista Pablo, el mensajero de la cruz, que podés solicitar gratuitamente a nuestros puntos de contacto. Envíanos un WhatsApp al 1162-26-1229. Y para disfrutar de más contenidos, buscanos en nuestras redes sociales como arrobaulc.digital. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos en nuestro próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!